Bueno chicos, vamos a empezar a hacer revisión de plantillas de miembros y de seguidores Yo sé que ahorita actualmente en esta semana no hay letras, todos los jugadores destacados, etcétera Excepto los de letra B, creo, los de bola de plata, bola de bronce, hay algunos que vienen con buena letra Pero en esta revisión de plantillas voy a dar por hecho de que todos los jugadores vienen en buena letra Ok, solo voy a ver por el estilo de juego, etcétera, mi reacción Ojito, ojito y lo repito una y otra vez Es mi punto de vista, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo No significa que lo que yo diga es la verdad absoluta Tú tienes tu punto de vista, tú tienes tu estilo de juego, el mío es diferente Probablemente a la mayoría, incluso algunos pueden estar de acuerdo, otros no Es mi punto de vista, tómalo así Si lo quieres aceptar está bien, si no lo quieres aceptar yo lo respeto Déjame en los comentarios cualquier cosita va Listo, vamos Vamos con la primera plantilla de Diego26 Tiene director técnico, viene ahí Tenemos a Gallardo, para mí actualmente es de los mejores rombitos Si no lo has fichado puedes ir a ver mi video en el canal, ok Vamos con el portero Donnarumma, para mí el mejor portero destacado del juego La defensa está muy bien Ahí ese Beckenbauer del año pasado Para mí se cansa un poco más rápido de lateral derecho que central Siempre lo he dicho, ¿no? Roberto Carlos, bien ahí, está bien que sea ofensivo ¿Por qué? Porque tiene a Matados de aquel lado y Matados omnipresente Probablemente entre Matados y Gerard Son los mejores MC de juego y Conning Moment Omnipresentes, ¿no? Omnipresentes, porque hay diferentes estilos Hay jugadores de huecos, etcétera Pero omnipresentes, estamos hablando Que Matados y Gerard para mí pueden ser los mejores El mediocampo, bueno Rijkaard está bien, es organizador Pero tiene dos omnipresentes al lado Entonces puede cumplir muy bien la función de organizador Media punta, para mí Kaka es el mejor jugador de huecos Delantera, me gusta Rummenigge, a pesar de que los dos son ambidiestros Me gusta porque Van Basten es Es ambidiestro también Y le pega bien Rummenigge tiene el dos toques Y disparo También está muy bien Me gusta, me agrada esa idea La delantera está bien, como les decía Suplentes Bruno Fernández, me gusta Jugador de huecos, un poco lento Prefiero a Kaka Boateng, un poco lento Pero ok, está bien Como por si acaso llega a salir ahí en buena flecha o mala flecha Messi Messi ya me sobra Porque ya tienes que decidir entre Messi o Fernando Torres Porque ya llevas dos Al menos que Messi lo quieras poner delantero Pero ya llevas a To y llevas al niño Torres también Entonces por ahí creo que uno de los dos te sobra O Messi te sobra O Bruniño Fernández Después Iniesta Jugador de huecos Que puede ir muy bien Porque ya tienes un organizador Que te ayuda en defensa Y dos omnipresentes Un jugador de huecos Te puede ir bien en ese medio campo Oliver Kahn Por si Donnarumma te sale en mala flecha Pero bueno, ok Para mí no es el mejor Prefiero a Sech Pero es cuestión de gustos Listo Vamos, muy buena plantilla chicos Buena plantilla eh Ahora vamos con la de Conejo Y ahorita me paso una de seguidores Va Gallardo Se repite el rombito chicos Seguimos repitiendo lo que es el rombito Oliver Kahn Bueno, dicen que ese Oliver Kahn Es el que tiene manos El medio campo Bueno, Puyol Lo repito Vayan a ver mi video Que donde utilicé tres destructores Puyol para mí es un poco torpe Por ahí leí un comentario Que dicen que yo no lo sé usar Es que me malinterpretan eso de torpe Me refiero a que Puyol a veces sale disparado Por el que trae el balón Y comete faltas A veces sí es un poco torpe En ese aspecto Nunca dije que es un mal central Ahora Entre Puyol Canavaro Aldair Y Campbell Prefiero a Campbell Después a Canavaro Y después tengo una duda Entre Aldair Y Puyol Probablemente Aldair Porque tiene mejor Control de balón Y mejor pase Lateral está muy bien Maldini Como polivalente Me gusta El medio campo Sbx Ok Está bien Es Lampard Creo, ¿no? Jugador de huecos Bien ahí Me gusta Buen medio campo Ono Infravalorado Para algunos Tiene buenas habilidades Impulsado Habría que ver Como rinde No es tan malo Como piensan Chicos La delantera Messi Viene en esa posición Para el tiro colocado Tenemos también a Romario Que para mí me gusta más Romario Leyendita Que Liconi Para mí la verdad Es que no sé por qué Yo cuando lo probé Me quedé mejor Con la leyendita Ahora No quiero decir que Romario Liconi Sea malo Simplemente es cuestión De gustos ¿Vale? Como lo dije En el principio del video Después tenemos a Gerard En el medio campo Tenemos Sinsagi Para mí es el mejor Hace la manga Incluso la leyendita 99 De actitud ofensiva 99 Finalización Está muy bien Haaland Es brutal Mbappé Para los pelotazos Perfecto De este Correa Hace la manga Como media punta Segundo delantero Delantero Interior También va muy bien Alaba Polivalente Y Bandai Para mí es uno De los mejores centrales Del juego ¿Ok? Una buena plantilla Me gusta Vamos con la de Leonardo C Z Director técnico No sé quién sea Puede ser Bean de Google Puede ser cualquiera Pero si tú Utilizas algo así Puedes fichar a Shimoda O a Bean de Google Shimoda tengo un video En mi canal Listo A ver Portero Seish Para mí la mejor Leyendita del juego Después tenemos En los centrales Me gusta la combinación Un destructor Y una estrategia O creación Perfecto Para mí me encanta Des La verdad Como lateral Me gusta hermano Me gusta mucho Seriño Des Me gusta Su pase y todo Es muy muy potente En ataque Ahí así Roberto Carlos Efecina No me gusta tanto Pero está bien El medio campo Está bien Ojalá le pudieses poner A Biaira Paz El primer toque Probablemente te salga rápido Probablemente batallas mucho Gerard Como lo digo Y lo insisto Mejor Para mí uno de los mejores MS del juego En cuanto a Iconi Los extremos Están muy bien Iniesta Para mí la única función Como me apunta Es como funciona Un poco mejor Me gusta No es el mejor Pero creo que hace muy bien Su función ahí Como jugador de huecos Delantera Mbappé Está muy bien Mucha velocidad en ataque Me gusta para unos ricos Pelotazos Después tenemos Suplentes Bien Beckenbauer Polivalente Me gusta Tenemos a Neymar Como media punta También me sirve A Vinicius Como extremo izquierdo Owen Espero que le hayas puesto Ase en la manga Rumegot Me gusta El Vichiboy Bueno Ya veo muchos extremos Izquierdos por ahí Veo mucho ataque Poca defensa Solo traes un defensa En el medio campo No tienes a nadie Entonces Por ahí yo me iría más Porque por ejemplo Si The League The League Cerinho Des Te salen en mala flecha Solo tienes un cambio Con Beckenbauer Te recomiendo que te lleves Otro central Por ejemplo O un lateral Ok Y un medio campo Por ahí Creo que te sobra Un poco más ahí Ahora Rummenigge Lo puedes poner Como segundo delantero En lugar de extremo Lo puedes poner Al Vichiboy también O sea Puedes hacer Varia combinación Pero te falta Medio campo Y algún defensa En los suplentes Bien Buena plantilla Pero solo esos detalles Vamos con la plantilla De The Heat Sniper Bien ahí A ver Director técnico No sé quién sea No sé si tenga la opción Para media punta Se me hacen muy arriba De esos MC Pero ok Bien Es un 4-3-3 Vamos con el portero Ese portero No es el mejor Hay mejores ¿No? Hay mejores Sobre todo Alguna leyenda Te recomendaría Que fueras Con una leyenda La defensa está Muy bien Está brutal Ahí con Pofanagot Con Bandai Bien ahí Bien los laterales El medio campo Ahí si me entra Un poco de dudas En cuanto a Deco Como MC Yo sé que tiene buen pase Y todo el rollo No es la mejor opción Pero puede combinarse bien Porque Gerard Es muy defensivo Y omnipresente Rodri Es muy defensivo Y con muy buen pase Entonces Deco Puede encajar Sin ningún problema El extremo izquierdo Creo que es El Diaby ¿No? El que salió la vez pasada Bien Me gusta Sancho muy veloz El delantero Ok Rumegot Me gusta Está bien Vamos a ver los suplentes No sé si ese Matao Ese Müller Perdón Tenga Hace en la manga Creo que ese Müller Ya no trae Hace en la manga Tenemos aquí también A Croix Para ponerlo en lugar De los extremos Musiala De MP ¿Dónde pones a Musiala? ¿Dónde lo pones? Ah Cole también Me gusta con Hace en la manga Tiene central por ahí Ah Piqué Piqué Deus Es muy molesto En el online Morata tiene Hace en la manga Entonces tienes Cole Hace en la manga Morata Hace en la manga Eh Musiala Hace en la manga Pero tienes mucho ataque Pero ¿Dónde los colocas? Ahí es donde me tenga la duda El otro Gallagher Creo que se llama Si no estoy mal SMC ¿No? Probablemente yo lo pondría En lugar de Deco Pero es cuestión de decisiones Bueno Pero creo yo Que me sobran lugares Eh Dos TCDs Dos delanteros Y un MP Cuando no usas MP Cuando no usas MP Y no sé dónde pondrías A Musiala Creo que algo No me cuadra En esta plantilla ¿No? Eh Y ese Y ese Müller Tengo dudas Si tiene Hace en la manga Si fue el último Müller Que salió No tiene Hace en la manga Pero si es el anterior O alguno de los Club Selection Creo que sí Pero bueno Ya igual Müller Hace en la manga Cole Hace en la manga Morata Hace en la manga Ahí uno de media punta Y los dos de segundos Delanteros Podría ser Podría ser Vamos con César Segundo de la noche Dice César A ver César Bueno Director técnico Se repite otra vez Gallardo Un muy buen rombito Tenemos a manos De Mantequilla De Gea Eh No creo que No sé si sea el mejor portero Pero ok Está bien Schul como destructor Beckenbauer Me gusta Bien Lateral defensivo Pavar La bolita dorada También va muy bien Eh Tenemos aquí A Roberto Carlos Tiene a Netbex De Medio Centro Omnipresente Me encanta este Este Del United Me encanta hermano Me gusta mucho En serio Lo he estado probando En mi cuenta secundaria Y me gusta mucho Fred Medio campo Ok El medio Vieira Está muy bien Zañolo Efecina Porque expulsaron a Zañolo Va a venir el letra E Yo creo Pero sin embargo Aún así La bolita dorada Es uno de los mejores Mediapuntas del juego Eh Cambia de lugar A estos dos Pon a Rashford Del lado izquierdo Porque tiene pésimo Uso de pie malo Y A Mbappé Del lado derecho Una delantera pelotera Me gusta Me gusta Bien A ver Bambasten Como suplente Un poco lento O sea Muy muy diferente A la delantera Que tienes actualmente Pero es una buena combinación Un hombre área Con un Con un delantero O cazagoles Hacen la manga Me gusta Haber También muy buen Mediapunta Ah Tiago Ok Te sirve Puede entrar sin ningún problema Porque Fred Y Vieira Te ayudan mucho en defensa Al igual que Nesbeck También Botman Muy bien Yo prefiero a Botman En lugar de Schull Pero a veces Schull Es Deus A veces Schull Es Deus Después tenemos a Van Dijk Ok Mira Te recomiendo que cambies Uno del Mínimo Es que mira Necesitas Te recomiendo cambiar Otras en la manga Unas en la manga Y uno de los centrales Por uno polivalente Uno que pueda jugar Como lateral Sé que Puyol puede jugar Como lateral Pero mejor prefiero Un Maldini Por ejemplo En dado caso Como polivalente Por ahí Esos son los cambios Que yo haría Unas en la manga Más Y cambiar algún central Probablemente yo quitaría Puyol hermano Bueno vamos con la de Malva Rapidito Otra vez Se repite nuevamente Se repite Gallardo Chicos Es muy repetitivo Este rombito Porque para mí Es uno de los mejores Entra fácil Por ahí en el top 3 Más o menos De mejores rombitos Peter Sesh Perfecto Campbell Por ahí que dicen Que no tiene estilo de juego Pero se comporta Como un destructor Y ustedes lo pueden ver Claramente en el juego El que no se dé cuenta Es porque no sabe Cómo funciona un destructor Pero claramente Maldini El Maldini viejo Pero que es central nato Muy bueno Este por aquí Beckenbauer Para mí se cansa Más rápido lateral Pero es una muy buena opción Aquí Irvin Para mí El de los mejores laterales Si se pierde el juego El medio campo Por ahí un organizador Un destructor O algún protector O alguien que haga trabajo O defensa Ve a ir a cumplir la función Pero tienes un organizador Y tienes un jugador de huecos A ver Aquí el único que le va a ayudar Un poco más en defensa Es Skull Porque aquí Robson va a hacer mucha función De estar subiendo y bajando Bien Ok Kaká Lo voy y lo repito Muy bien Excelente La delantera está muy bien Yo creo que todo Me deja dudas Sin impulsar Esto no es tan bueno Creo yo Es cuestión de gustos Después tenemos Espero que le hayas puesto Hace en la manga Aquí a Owen Para tener a Insagi A Owen con Hace en la manga Rumegot Excelente opción Para cualquiera delantera En caso de que alguno Te salga mala flecha Tienes a Beards Como media punta Tienes A ver Tienes a Gullit Como media punta También Ahí sí ya no sé O sea Es que Gullit va muy bien De media punta Y de delantero centro Lo sé Pero ya tienes a Rummenigge Y ya tienes a To Tienes a A Rashford Entonces No sé Yo tendría que decidir Entre Beards Y entre Gullit Que probablemente Me quedo con Gullit Y con Kaká Es cuestión de gustos Central Araujo Me encanta el destacado Es buenísimo hermano Buenísimo Al igual que Bandai Perfecto Me gusta Eso Bien Buena plantilla Buena plantilla Malva Venga Miren Vamos a revisar la plantilla Ojito con el mañosón De Chris A ver El Oliver Kahn El que tiene manos La defensa está Excelente hermano Esa defensa Con ese Wambi Saca ahí Es Deus El mediocampo Está muy bien Un organizador Por ahí Un omnipresente Bueno Dos omnipresentes Me gusta Neymar Viene ahí con los regatitos Tiro colocado Etcétera Etcétera La delantera Muy bien Me gusta Rummenigge Te puedo decir Que yo prefería Pues preferir A Rummenigge De lado derecho Para usar su centro Con rosca Porque también Mbappé Tiene dos toques Entonces con Mbappé Puedes hacer el dos toques Y tirar el tiro Colocado Tiro con potencia Y Rummenigge También Entonces Pero ya ahí Es cuestión de gustos A mí me gusta En este caso Me gustaría más El centro con roscas De Rummenigge El portero Neuer Yo prefiero a Neuer Que a Oliver Kahn Pero bueno Es cuestión de gustos Por ahí Maldini Maldini Está muy bien Ese Maldini Es el mejor central De las versiones De Maldini Y ni está Por ahí Me dejo un poco de dudas Pero lo puedes utilizar En lugar de Mataos O en lugar de Neymar Pero ya tienes A Kaká Entonces Por ahí Y ni está La única posición Donde la podrías utilizar Sería de medio centro En lugar De Mataos Por ejemplo La bolita Ahora La bolita blanca Esa Es mañosona Ahí sí Efe Siña Chicos No anden llevando No se anden llevando Bolitas Bolitas blancas No se anden llevando Supongo yo Que es para Por el coste de equipo Tiene 855 Y el coste de equipo Máximo de 860 Puede ser que por eso Se llevó la bolita blanca Esa no Messi A ver Messi como delantero Supongo Y tiene también A A Insagi Que para mí Es el mejor Hace en la manga Chicos Ahora Yo te recomendaría Cris Un hace en la manga No sé si esa bolita No sé quién sea Esa bolita blanca Que no usa No usas extremos No sé por qué Tienes una bolita Blanca de extremos Pero Espero que algo Alguna función Extraordinaria Tenga esa bolita blanca Aparte de generar Handicap No Bueno Mañosón Una plantilla mañosona En mi parecer Creo yo que le hace falta Eh Otro hace en la manga Eso es mi parecer De ahí en fuera Creo yo que le falta Algún suplente Bueno Tiene Maldini Polivalente No Entonces está bien Maldini Polivalente Barán Barán Para mí Barán Es Deus Chicos En la defensa Como creador De estrategia Es Deus Para mí Barán Si o si Siempre en mi plantilla Listo Bueno Es una buena plantilla Excepto la mañosada Esa En lugar de esa bolita blanca Yo metería Insagi No perdón A Kohler O a algunas en la manga Por ahí Un Owen Conas en la manga Etcétera Etcétera Vamos con la plantilla De Armando López Bien Gallardo Es que ese Gallardo Está muy brutal Chicos Si lo recomiendo Para mí Del top 3 de entrenadores Con el rombito Después Peter Sears Me gusta La defensa También me gusta Este tiene a Robinson Aquí no Es el de Estados Unidos Por ahí anda un video En TikTok Donde le hacen un caño Y lo dejan en vergüenza Efeciña Medio campo Bolitas estándar A ver Ni siquiera Bueno Tiene aquí A este Ni siquiera lo tiene entrenado Y es MC Si no estoy mal O ahora es MCD Pero hay que entrenarlo No Me gusta aquí también Este Casemiro Está brutal Berratti Muy lento No me gusta para nada Nesbeck Está bien De media punta Tiene muy buen disparo De la delantera Muy lenta O sea Proteger el balón Y el otro Es Casagoles Que se mueve más rápido Un Un de este Un caracol La verdad es que La delantera Está muy lenta hermano Muy lenta A ver Gabriel Jesús Con hace la manga Insagui hace la manga Cross Lento pero con buen pase Quita Berratti Mete a cross Neymarcito Buena opción Está bien El medio campo Ok quita aquí a este Cómo se llama No me acuerdo Se me va el nombre de este Se me va el nombre hermano Así a Luis Alberto Es verdad Luis Alberto Es que Luis Alberto No sé si ya le cambiaron El estilo de juego A medio centro defensivo No lo recuerdo Por eso tengo esa duda Entonces quita a Luis Alberto Y mete a cross Pero Pero O a Berratti Perdón Y quita a Luis Alberto Y mete a Rijard Pero es que aquí Con esa medio campo Es muy lento Muy lento Después Central Maldini Bien Polivalente A ver Pavard tampoco está entrenado O sea que hay que entrenarlo ¿No? Bueno una plantilla Por ahí Muy débil Hay que jugar simulado Y hay que entrenar A los jugadores chicos No sean flojos H Vamos con HFF Gallar Este Domínguez Otro para mí Que está en el top 3 De Rombitos También En el top 3 De Rombitos Dice Vamos a ver Oliver Kahn Para mí yo prefiero Naruma Sin ningún problema La defensa está muy bien Este Lizara Me deja dudas Sin impulsar No es la gran cosa Pero bueno Ok Lo acepto Cafú está impulsado Debe ir muy bien El medio campo está excelente Nakata Nakata Deus Con Hacela Según yo Nakata tiene Hacela manga Si no estoy mal Si tiene Nakata Hacela manga Hay que meter En el segundo tiempo Entonces tendría que meter A Zañolo Por ahí La delantera Está muy bien Me gusta Owen Espero que le hayas Puesto a hacer la manga Insagi Tienes en la manga El niño Torres Ok Está bien Iniesta Para mí Creo que Iniesta Bueno Por Robson Sería el cambio Ok Está bien Casemiro Es brutal El destacado Es brutal Es una bestia Bien Me gusta una buena plantilla Salvo esos detallitos Que te comenté por ahí Ok Vamos con la plantilla De Joa Cox Ok Bien Con interiores Bien Me gusta esta formación Con los interiores Un poco más arriba No tan abajo No me gusta la 4-4-2 Normal Me gusta este 4-4-2 Pero con interiores O media puntas arriba Me gusta Bien ahí A ver El portero está muy bien Bien ahí Por ese lateral derecho Creo que ahí es donde funciona mejor Ese Timbers No, creo que es Timbers A ver Beards Hace bien el trabajo Hermano Pero Yo creo que es un desperdicio Ponerlo Ponerlo de medio centro Aunque va bien Pero tiene poca resistencia Así que de medio centro Por ahí me deja un poco de dudas Camavinga Pues es buenísimo Los interiores Está bien Ok Está bien Sancho Está bien ahí Vex No está nada mal La delantera Te recomiendo que la intercambies Ok El Niño Torres Le pega bien Con 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 tiro Este Con las dos piernas Tiene buen Tiene centro con rosca Neymarcito Tiene mejor Efecto Así que ponlo del lado izquierdo Y al Niño Torres Del lado derecho De suplentes Quédate con 6 Quita A manos de mantequilla De Gea Jalan Con hace la manga Ronaldinho De interior Lo pondrías De interior Di Bala Creo que no tiene espacio Ahí en esa plantilla Marquinhos Polivalente Como lateral Central Y medio centro defensivo Quita Yo creo que quitaría Bills Y pondría a Vieira Es cuestión de gustos Creo yo que te hace falta Defensa No tienes Mira Es que tienes muchos Destacados Pero no tienes De polivalentes Mejor Necesitas llevarte un Álava O un Maldini Que te sea polivalente Aunque ya tienes A Marquinhos Que te va a ayudar Bastante Yo creo que haría Esos cambios Venga Debreo